Aún no me acostumbro a vivir solo sin ti A despertar solo en mi cama A no llorar por las madrugadas ¿Por qué no estás aquí? Aún no me acostumbro a vivir solo y sin ti Pasan muy tristes las mañanas Y son tan largas las semanas ¿Por qué no estás aquí? Vuelve pronto, por favor A darle vida a este amor Que se muere porque tú no estás aquí No estás, me duele y te juro que ya no soporto más esta cruel soledad Se me consume la esperanza De que tal vez vendrás mañana Y estaré solo una noche más No estás, me duele y no voy a negar Que sin ti mi vida ya no será igual Nunca pensé que una mujer Sería tan indispensable Para vivir y ser feliz No estás, me duele y no estás No estás, me duele Y qué bonito suena mi pepeyo Y sigue brillando mi diamante Pero con la pionera Mi amor Vuelve pronto, por favor A darle vida a este amor Que se muere porque tú no estás aquí No estás, me duele y te juro que ya no soporto más esta cruel soledad Se me consume la esperanza De que tal vez vendrás mañana Y estaré solo una noche más No estás, me duele y no voy a negar Que sin ti mi vida ya no será igual Nunca pensé que una mujer Sería tan indispensable Para vivir y ser feliz No estás, me duele No estás, me duele No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar No estás, me duele y no voy a negar